Hola, yo soy Manuel Hernández. La primera escuela que entré fue Salva Regina Catholic Academy. Después de eso, entré a Christ the King, que viene siendo mi secundaria. Mis padres tuvieron muchos desafíos cuando comenzaron a tratar de mandarme a una escuela católica, pero uno de los más grandes fue el dinero. Gracias a las becas que me pudieron dar en las escuelas católicas, los maestros siempre están pendientes, asegurándose que los niños estén aprendiendo lo que se necesita aprender. Y la gente que está ahí ayudando son muy cariñosos. Yo cuando era joven, mi sueño era ser mecánico ingeniero. Yo ahorita estoy estudiando ingeniería mecánica en CityTag. Gracias a los donantes de la campaña católica, yo he podido tener una educación católica y sobresalir, alcanzar las metas que yo mismo me he propuesto.